¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver todos los cambios que han llegado con la nueva update de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver el nuevo parche. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. No me esperaba todo lo que ha metido Valve el día de hoy. La verdad que tanto en mapa como en armas ha sido game changing. Por lo que está comentando la comunidad. Así que vamos a echarle un vistazo. ¡Empezamos! Han reducido el cargador de la M4A1S a 20 balas con 80 balas en reserva. Decirme si ya podemos poner en descanso el M4A1S. Porque hay muchísima gente de la comunidad comentando que va a volver la M4A4. Porque en este caso son 10 balas de diferencia chicos y chicas. De momento han conservado la cadencia que yo creo que es lo que hace al arma superior. La verdad parece un rayo láser. Pero como digo muchísima gente de la comunidad diciendo que 20 balas no son suficientes. No te permite matar a tanta gente. Esas 5 balas de diferencia son muchísimas. Y nada, tocará ver los próximos eventos. A ver si es verdad. A ver si los jugadores profesionales se le encantan más por la M4A4. Así que como digo también me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y ahora vamos a los dos mapas que han cambiado drásticamente. Primero empezamos con Ancien chicos y chicas. Vamos a ver todos y cada uno de los cambios. Empezamos porque han quitado las cajas de medio. Desde mi punto de vista los ruseos de CT ya no van a ser tan efectivos. Los cambios se han enfocado para que el mapa no sea tan CT. Porque os recuerdo que Ancien es un mapa en el que meter 3 o 5 rondas son muy muy complicadas. Si no metemos las rondas de pistolas. También han removido el ángulo que estaréis viendo en pantalla. De nuevo un cambio para que el CT no sea tan tan fuerte. Porque los terroristas entrando por esa zona la verdad lo tenían bastante peliagudo. Les podían quitar muchísima vida. Han puesto una cobertura de B. El pilar. En este caso creo haber leído que la zona de la izquierda no el pilar. El wallbang ya no va a ser tan efectivo. Pero las coberturas del propio pilar el wallbang sí que es bastante dañino. Desde mi punto de vista no sé si es suficiente para que el plante sea más sencillo, más fácil. En los comentarios también me encantaría saber vuestra opinión al respecto. Pero bueno al menos ahora hay una cobertura. Una zona en la cual podemos pivotar. Aunque nos den un poquito de wallbang. Desde mi punto de vista como digo cambio más que necesario. Y un cambio que nos va a permitir creo yo plantar bastante más sencillamente. Ahora vamos en este caso a la zona de Donuts. Chicos y chicas fijaros como ha cambiado zona más espaciosa. Han cambiado las esquinas y además la iluminación ha mejorado. Pero no solo en la zona de Donuts sino que en todo el mapa donde hay velas y candelabros la luminosidad ha aumentado. Por lo tanto ya se va a ver bastante bastante mejor. Otra cosa que también ha pedido la comunidad. Y por último y con esto acabamos los cambios de Ancien. Como veis chicos y chicas han tapado el hueco de A. De hecho ahora es un muro y es una zona más espaciosa con la cual podemos holdear la derecha si queremos con el AVP. Así que desde mi punto de vista con todos estos cambios yo creo que no he visto apenas críticas. La gente ha dicho que es una zona o sea es un mapa bastante más atacante que antes. Veremos si esas cinco rondas en lugar de ser un suplicio son algo bastante más factible. Y como digo un mapa de Ancien que llevamos pidiendo cambios meses por no decir más de un año. Y ahora vamos al mapa de Inferno. Una cosa game changing chicos y chicas ha incrementado el daño de la explosión de la bomba de 500 a 620. Lo que muchos os estaréis preguntando Black se pueden guardar armas en Pit. Nah, nah, se acabó. Eso chicos y chicas desde mi punto de vista era una cosa totalmente necesaria. Porque permitía al equipo terrorista no tener que forzar, perder las armas. Estaban muy muy seguros y por lo tanto podían generar un montonazo de economía. Así que es un cambio que afecta bastante al equipo terrorista. Porque ahora tendrás que arriesgarte más tomando CT, tomando apartamentos o la zona de medio a la hora de guardar armas. También en la zona de B por supuesto se podía guardar justo detrás de triples. Pero ahora colorín colorado se ha acabado. Y por último en cambios de mapas tenemos Vértigo que han arreglado un MOLI que atravesaba la zona de medio. Lo cual me parece comprensible. Y una cosa que no he visto en ningún lado. Han eliminado una posición en la esquina de rampa. No he visto nada al respecto chicos y chicas. De hecho mucha gente. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Yo personalmente no lo he notado. Y después Cache y Bindjar han fixado un exploit en Cache. Y en Bindjar básicamente han mejorado la estabilidad y FPS. Así que nada chicos y chicas. Así de rápido ha sido el vistazo al Parche. Espero de corazón que el vídeo os haya resultado informativo. Decidme vuestra opinión en los comentarios. Tanto del cambio de mapas como del cambio de la M4-1S. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.